... Bueno, hoy una visita especial de una comisión que tiene que ver con la economía social y mostrando un trabajo que se ha hecho desde una cooperativa, que siempre implica un esfuerzo doble. Es un esfuerzo doble debido a que, bueno, somos todos socios, fundada en el año 47, bueno, y a través de los años, como le explicaba recién afuera, los más chicos que en aquel momento entramos aprendiendo de lo que nuestros ancestros nos dejaron, tratando de mantenerlo y mejorarlo. Bueno, un orgullo porque habrán pasado todas las vicisitudes que tuvo la economía en el país. Terribles, terrible la década del 90, bueno, la política ahora social y de distribución que se ha hecho, esto que nosotros podemos tener mayor competitividad con los otros artículos que venían de afuera, reforzando el mercado interno y la industria nacional y estamos nosotros de acuerdo totalmente y que, bueno, ojalá que siga. Seguro que hay cosas para mejorar. El mensaje es el esfuerzo y la dedicación que hemos puesto o que se hay que ponerle a lo que se llama lo que es el cooperativismo, que para afuera es una empresa. Internamente nos manejamos con nuestros reglamentos y nuestros estatutos internos. Ayer hubo una jornada muy importante y hoy esta visita, contarnos un poquito. Bueno, la idea de la visita era que la Comisión de Economía Social de Mercosidades pudiera visitar alguna experiencia de Quilmes. En este momento estamos visitando la Cristalería del Progreso como una experiencia que está en Quilmes desde hace 60 años y que tiene una forma cooperativa. Vamos a seguir con la jornada, con el Seminario Internacional durante la tarde, con los paneles de integración, con experiencias en este momento de otros países que como no las podemos visitar, los miembros de, en este momento, Montevideo, Venezuela y otra experiencia argentina nos van a contar alguna experiencia de integración regional. Creemos que el debate en torno a la economía solidaria es muy importante, que es un debate que nos estamos haciendo también no solo como municipio, sino como sociedad, que creemos que hay que debatir estos valores de solidaridad, de compromiso, de cooperación que hacen a que una sociedad pueda mejorar, crecer en compromiso no solo con el otro, con la integración latinoamericana, por ejemplo, sino también con el ambiente y son todas cuestiones que desde la economía social tratamos de recuperar para poner en valor. ¡Gracias!